panetón nazita es rica y esponjocita jajaja super confirmo pues super confirmo david gracias por esos 10 a ver vamos a ver vamos a hacer una reacción de una reacción qué linda navidad dale miro a lo que no apoyas de a ver uno de erja dos uuuy no primero vamos a enseñémosle cómo se va a este baile mierda sí 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 va a la mierda oigan qué lindo es ver algo luego lo bailar no hasta que hasta se le pega a uno bailar como él el se envíe más enamorado como no pues nad cuando haces este bailecito no gracias por esos 20 como quieres que yo a ese baile no me caigo obviamente que ganó globo pero es un baile inocente y no tiene nada de cochino es tru es tru a ver pues vamos a ver vamos a ver cuándo lo hago así delicadito como una dama princesita gracias por esos 20 de cita ya puedo dejar de hablar como colombiana ya pasaron cinco minutos o intentarlo por lo menos miren esa cara esa cara que pone una cara de coqueta mirenlo mirenlo cuántos beats para que lo hagas jajaja puedes ponerlo como una alerta ya pasaron 30 minutos ok ok gracias 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 adecito pero esos 20 cuántos beats para que lo haga ahorita a ver ahorita estoy con pantalón los short ya una cifra sí pero 10.000 10.000 beats para que lo haga si nunca hablaste totalmente fue una mezcla de colombiana perona y mexicana ay perdón si se va yo lo entiendo yo 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 yo